Bueno, querida gente Rambiutica, vamos a hacer creo que este evento para conseguir el martirio que dice mata 15 enemigos con cualquier equipamiento letal en partidas multijugador vamos al momento, yo me equipe con ese me imagino que dará lo mismo así que nada y de paso vamos a hacerlo de Birmingham, esto de Birmingham del clan estamos acá perdiendo segundos, somos pocos miembros en el clan si se unen de puta madre al que les llegue esto, que se una al clan y bueno, vamos a iniciar el punto caliente y estamos con la DRH sin nada pelada que estamos desbloqueando camuflajes así que allá vamos 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 ah si, 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 lo acabo de decir el párjaro agarró con las frenes de oro se han detenido sonidos se han detenido los domingos han detenido no hay una sola, no hay mucha 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 Tenia que matar gente con granada y creo que lo hice. Tengo que desbloquear toda esta moflaja posible con la guerra real. Oh, estamos muy perdidos. Muy perdidos. ¡Dios! ¿Estás junto a la guerra? ¡No! ¡Suscríbete! perdiendo pero como... ¡Suscríbete! ¡Enemy shield turret deployed! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Raiden! ¡Gracias, Raiden! ¡Bring it up, squad! ¡Acentrica deployed! Partida perdida amigos, partida perdida.